Sin acercamiento aún con el nuevo titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, para destrabar una serie de puntos del pliego petitorio del gremio magisterial y coadyuvar en la armonización de la reforma educativa. Así lo detalla el secretario general de la sección 22 del CENTE, Rubén Núñez Ginés. Este día, la comisión política definirá los detalles para su asamblea estatal y en ella también se definirá el trato que se tendrá con el representante de este instituto. Por el momento no hemos tenido ninguna plática, ningún acercamiento. Será en la próxima asamblea del pleno del CES y en la estatal, donde el movimiento determine si podemos ya establecer un trato directo con el nuevo director del instituto. Será porque es parte de la exigencia del movimiento. Ante la posible sesión extraordinaria planteada para este miércoles 22 de octubre del año en curso, en la 62ª Legislatura de Oaxaca, el dirigente sindical indicó que se declaran en alerta máxima para no permitir un albazo. El movimiento se declara en alerta y vigilante de que en la Cámara no pueda pasar ningún albazo, que no puedan ellos sorprendernos porque hay un acuerdo político y esto lo sabe el pueblo de Oaxaca. Por eso estaremos muy pendientes. Entendemos que hasta hoy no se ha presentado en la agenda de las sesiones el tema sobre el asunto de la ley estatal de educación, pero sí a partir de hoy de nuestra asamblea como función política tendremos muy pendiente esto y obviamente si los diputados intentan sorprender seguramente el movimiento democrático y la ciudadanía en su conjunto estaremos movilizándonos o saliendo a protestar porque es un acuerdo del pueblo de Oaxaca. Mientras tanto, esta mañana arribó al Zócalo Capitalino, la región de la Mixteca para el relevo del plantón magisterial, en donde se mantienen las exigencias de la aprobación del PTO en el Pleno del Congreso Local, el respaldo a normalistas de Guerrero por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como el esclarecimiento de la muerte de un profesor de la región del Istmo de Tehuantepec ocurrido el pasado domingo 19 de octubre del año en curso. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.